Bienvenidos amigos, damos comienzo al primer informativo de María Plantis Televisión. Viajaremos por todo el mundo, les contaremos las noticias sobre la marihuana y lo que les rodea, y aprenderemos sobre ella. En compañía de Mario, esperamos informarles y hacerles pasar un rato agradable. Ya sin más presentación, comenzamos el informativo. En Barranquilla, Colombia, unos pequeños traficantes de marihuana tenían un loro como sacio. Mientras sus compinches vendían la sustancia en una parte del mercado, el pájaro bien posicionado alertaba cuando veía a la policía cantando la canción Corre, corre que te pilla el gato. Al ser escuchada por los malhechores, estos desaparecían sin dejar rastro. Las autoridades ya sabían de la alerta del loro y fue arrestado. En este barrio de Barranquilla, están aún conmocionados. Nos explican cómo un loro podía dedicarse a esos menesteres y pasar totalmente desapercibido. En su defensa, el loro asegura que entonaba esa melodía porque se considera un auténtico fan de las canciones infantiles. De hecho, cuando le preguntamos si realmente traficaba con marihuana, esta fue su respuesta. No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Parece que toca anunciar algo. Camiseta por aquí, camiseta por allá. María Planti, ra, ra, ra. Venga, cómprate una camiseta. Venga, ya, 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 ya,